Se cayó la caja de T En el próximo unboxing son dos bolas que compré Tamaño 30 Son de 26 De diámetro acá están los dos motores Acá están los dos motores Hoy no vamos a hacer la prueba Pero ya tenemos los pin Los pin spots con dos spots y tres bolas así es Un lindo show La ideal de los cuatro pin spots Es montar todo en una estructura araña De 350 de alto por 6 de X O más Pero mínimo tres bolas espejadas Una grande y dos chiquitas o cuatro Bueno acá están Estas son las bolas Voy a bajar la música porque si después Por ahí YouTube no me deja levantar los videos A ver las bolitas Unboxing Bien embaladas Un lujo A ver si está el gancho Acá está el ganchito Una bolsa Esperen porque tengo todo en la mano Acá está No 30 son estos 30 centímetros De diámetro O 32 no me acuerdo porque es un proveedor Y bueno Esto con los pin de pots Ahí están los motorcitos Ya saben como queda esto Acá está la otra Acá está la otra Vamos a La bolsa Bueno Ahí está la otra Ahí está Espejada Así que bueno Ahí está todo No tengo tiempo ahora a hacerlo Porque es un día de semana Y Hoy es jueves Así que Tendría que armar una estructura Colgar las bolas Poner los motores Enchufar los pin spots Pero en otro momento Lo vamos a hacer Pero bueno Quería mostrarles este unboxing de hoy Que fue Bueno El DVD Ya lo vieron En otro video Que más hice Inboxing Ah el Nebula 6 Que Traje otro más Y bueno Ya aproveché Hice un unboxing Que no había hecho Los pin spots El Elighting Y los dos genéricos Las bolas Y no me acuerdo Que más Hicimos hoy Así que bueno Nos vemos la próxima Tendría que ver Tendría que ver